Este finde, este finde, Paula si sale, si sale Lo va a dar todito, todito, todito Paula este finde, si sale, si sale, si sale Con sus amigas, sus amigas Ese olor, ese olor Que me llega, que me llega Desde la otra dimensión Es que Paula se ha hecho perfume de amor a amor Yo le doy Gasolina Yo le doy Tecno tecno A Paula Paula Dame pam 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 Yo le doy Whisky whisky A Paula Yo le doy Yo le doy mi vitamina Yo soy tu vitamina C Paula yo soy tu vitamina C Tuavec I do O Tú Hazme un favor Paula Deja de estar sudando Cuando me ves, cuando me ves Que te regalientas, toa, 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 toa Este fin de, este fin de Paula si sale, si sale Lo va a dar todito, todito, todito Paula este fin de, si sale, si sale, si sale Con sus amigas, sus amigas Una vez más, Roberto Gaceres Reventando el beat Desde Gran Canaria para el mundo Y por eso